¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¿Qué hay ahí? ¡Mis juguetes! Bulut, dime por qué te estás llevando todos tus juguetes De la corte iré a la casa de mi tío, por eso Escucha, te explicaré Hoy estaremos en la audiencia Y no sabemos lo que dirán los jueces, cariño Pero tu tío Hakan y yo queremos que te quedes con nosotros Porque ya nos acostumbramos a ti, eres como nuestro hijo ¡Puedo venir a visitarlos! ¡Como cuando iba con mi tío! ¡Vendré! ¿De acuerdo? Pero no es lo mismo ¿Acaso no hemos hecho todo lo que quieres? Así es, pero yo quiero quedarme allá ¡Nasley ya vive allá! El gran jefe no debe sentirse mal porque está joven Tiene derecho a hacer lo que él quiera Pero lo único que lamento es que ahora No verá la gran sorpresa que tenía para él Eso es lo que me da más tristeza ¿Tienes una sorpresa para mí? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran jefe! ¡Te diré que es una gran sorpresa! ¡Es increíble! ¡De verdad! Mira, si decides quedarte con nosotros después de la audiencia Encontrarás un auto para ti ¡Es un auto maravilloso! ¿Cómo es? ¿Acaso es igual al que tiene mi tío? ¡Ay! ¡Ese tío siempre viene al tema! ¡Desde luego que sí! ¡Ese auto será maravilloso! ¡Será mucho mejor que el de tu tío! ¡Tienes que verlo! ¡Si quieres se pone rojo! ¡Con llamas verdes en los costados! Aunque todavía no puedes manejarlo Digo, porque no tienes licencia Lo podrás manejar a los 18 Pero tenemos mucho espacio vacío en el que podrás practicar ¡Gran jefe! ¡Te recomiendo que lo pienses! ¡Entonces yo lo podré conducir! ¡Ven aquí campeón! ¡Ven! ¡Claro que lo vas a conducir! ¡Imagina! Tú al volante y yo a tu lado Y nos pondremos nuestros lentes de sol Las ventanas abiertas y un brazo de fuera escuchando una canción tranquila Bums, 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 bums Eso! Viendo alrededor ¡Vaya sería súper divertido! ¡Escucha esto! ¡De verdad! Tú, como eres inteligente seguro aprendes a manejar en una semana Y cuando lo hagas ¿iremos a las carreras? En lo que vamos a la corte puedes pensarlo ¿De acuerdo? Y ahora... ¡Ay! ¡Es hora de irnos! Siquiatra Tacta Dámela. Tu mochila. Gracias. Vámonos. ¿Denis? Tenemos que hablar. Yo también quería hablar contigo. Primero yo. ¿Qué más quieres saber? Si ya lo sabes todo. Quiero saber cuánto tiempo durará este matrimonio. No lo sé. Hasta que Bulut llegue a casa y estemos seguros que estará bien. Ferit piensa que mi hermana y su esposo son malas personas y quiere probarlo. ¿Ese es el plan? Sí, claro. ¿Tienes uno mejor, Denis? Pongamos un ejemplo. Descubren a Hakan. ¿Tú te divorciarás? Ahora, digamos que se divorcian. ¿Cómo se lo dirán a Bulut? ¿Qué le dirán? Con cuidado y poco a poco. A su manera le explicaremos la situación. Bulut es un niño, pero es muy maduro y puede entenderlo todo. Sabrá que todo se hizo por su bien. Tú también entiéndelo. Nasli y Bulut perdió a sus padres. Y los quiere reemplazar con ustedes. Él es solo un niño. ¿Cómo entenderás sus juegos? ¿Te das cuenta de cómo afectarán su psicología? Denis, ¿crees que haría algo para lastimarlo? Confía en mí. Solo necesito algo de ti. Solo no le digas nada a nadie sobre el matrimonio. Es todo. Por favor, Denis, hazlo por Bulut. Todo lo que hago es por él, Nasli. E intento entenderte. Pero creo que realmente no sabes lo que es bueno para él. Por favor, Denis. Señoría, como puede ver en los documentos aquí presentados, Bulut Calla, después de ser testigo de una discusión entre sus tíos, llamó a la señora Nasli. El pequeño Bulut le dijo que fueran a la casa de su tío Ferit Aslan y se lo llevaran de ahí. Esto demuestra que su tía Demet y que su esposo Hakan Onder no le brindan seguridad. Lo expresó Bulut. El mismo niño se lo ha dicho varias veces, tanto al señor Ferit como a la señora Nasli aquí presentes. Aquí tiene todo su reporte escolar. Debido a sus grandes pérdidas y el ambiente en el que hoy se encuentra Bulut, su vida académica se vio afectada de manera negativa. Su profesora nos dio los reportes que pueden probarlo. Estos indican que es un nuevo estilo de vida y que el medio no es el apropiado para su desarrollo físico y mental. Estos indican que es un nuevo estilo de vida. Estos indican que es un nuevo estilo de vida. Estos indican que es un nuevo estilo de vida. Esa traumática situación del niño se debe a su pérdida, no al estilo de vida de su tía. Mi clienta de Metonder lleva meses con la custodia de su sobrino, Bulut, de manera responsable. Además, tiene apoyo de especialistas en el campo. Además, el señor Ferit y la señora Nasli se casaron recientemente de una manera sospechosa y repentina. Por un lado, tenemos una familia inexperta en el cuidado de niños. Y por otro lado, tenemos a una familia viviendo por años en paz, lo que asegura que la familia Onder es la apropiada para tener la custodia del menor. Yo amo mucho a mi tío Ferit y a Nasli. Es verdad, mi tía de Met me compra muchos juguetes. Pero se molesta conmigo. También mi tío Hakan se molesta conmigo. Pero mi tío Ferit y Nasli no lo hacen. Y la comida que prepara Nasli es deliciosa. Si fuera todos los días con mi tío después de la escuela, mejorarían mis notas. Porque yo amo mucho a mi tío Ferit y a Nasli. ¿No amas a tu tía y a su esposo? ¿Por qué no eres feliz ahí? Porque su casa no siento que sea mi casa. Digo, me aburro mucho, pero... La casa de mi tío es mi casa. Aunque mi tío Hakan lo prometió, si decido quedarme con ellos me compraría un auto. Dijo que podría conducir. Aún así me quiero quedar con mi tío Ferit. Tal vez también me deje conducir. Oye tío, ¿puedo conducir? No importa. Está bien. Escuchamos a las dos partes y se revisaron los documentos. El señor Ferit y la señora Nasli contrajeron matrimonio, por lo que es legítimo. La parte de los Sonder argumentaron que su relación es sospechosa y nos mostraron fotografías privadas como prueba. No pudimos encontrar evidencia alguna de que su matrimonio fuera arreglado, por lo que no procede. ¿Quién es usted? No puede entrar en esta corte. Entiendo, pero soy su tío y tienen que escucharme. Señoría, solicitamos que Dennis Calla suba al estrado como testigo. Señoría, su nombre no está en la lista de testigos. ¿Por qué no hizo su solicitud antes? Usted ya conoce las reglas. Tiene razón, señoría. Sin embargo, Dennis Calla es su tío y conoce muy bien ambas partes. Para el caso, su opinión podría ser determinante. Tomaremos un descanso. Al volver, el señor Dennis Calla subirá al estrado. Ven. Ven. Hermano, me alegra que vinieras. Llegaste justo a tiempo. Cuñado, me alegra mucho que estés aquí. El juez estaba por darle la custodia a Ferit. Ahora que estás aquí, todo va a cambiar. Darás un gran discurso, ¿no es así, Dennis? El niño tiene que quedarse con nosotros. Es lo mejor para él. Ya salieron, míralos. ¿Crees que diga algo? Si vino, significa que lo hará. Pero no es seguro lo que dirá. Gran jefe, ven aquí. Anda, ¿estás bien? Pronto terminará todo esto. Solo quiero hacer lo correcto. Dennis, no destruyas todo esto. Bulu tiene que estar con nosotros, eso es lo correcto. No estoy seguro de eso. Dennis, solo ten presente que tu decisión será por el bien de Bulu. No permitas que otros influyan. ¿Eso hiciste? ¿Todo este juego del matrimonio lo hiciste pensando en él? Así es. Nehmet, ¿de qué están hablando? No tengo idea, Hakan. Espero que Dennis no esté de su lado. No creo. No haría algo así. No. No. Fatos, ¿tienes noticias? ¿Se terminó? No, la segunda sesión empezará en solo unos minutos. ¿La segunda sesión? ¿Qué es esto? ¿Un juego de fútbol? De cierta manera lo es, Manami. Por un lado, están Nasli Ferid y por el otro, Hakan y Demet. ¿Quién será el ganador? Tenemos que esperar hasta que el árbitro decida. Sí, eso es cierto. Escuche, Dennis Callan. Nosotros intentamos tomar la mejor decisión para el futuro del pequeño Bulut Callan. Respetable juez, a ambas partes las conozco. Mi hermana y Hakan se enamoraron y llevan casados muchos años. Así es, han tenido varios conflictos, como todas las parejas. Pero, por Bulut, intentan hacerlo mejor como padres. ¿Es decir que el señor Ferid y la señora Nasli, como recién casados, no serían buenos padres? Díganos lo que opina, pero sobre todo indique si hay algún problema. Díganos lo que opina, pero sobre todo indique si hay algún problema. ¡Suscríbete al canal! Nasli y Ferid. Con Bulut. También serán buenos padres, estoy seguro. Es imposible no ver el amor que Bulut tiene por Nasli. Creo que Nasli será una excelente madre para él, sin duda. Y no tengo dudas de que el lugar de Bulut es junto a Nasli. Tal vez, puede retirarse. Todos de pie. Ferid solicitó a la corte la custodia de su sobrino y ya se tomó la decisión. Bulutka ya se quedará con Ferid Aslan y Nazmiye Pinar Aslan, los aquí presentes. Son los nuevos tutores. Palacio de Justicia. Dennis, ¿Denis a dónde fue? Imagino que no quería quedarse. Tío, ¿ahora sí podemos ir todos a tu casa? Así es, pequeño monstruo, a casa. ¡Increíble! Nasli, ¿también irás con nosotros? Eso sería maravilloso. Desde ahora siempre estaremos juntos, nunca te dejaremos. Yo tampoco los dejaré nunca. ¡Gran jefe! Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Y trabaja duro, te extrañaremos. El puño. Nos vemos, querido. ¡Nos vemos! La salsa fileto es de nuestros platillos preferidos, pero también hay más opciones. Le agradezco. Señorita Fatos, ¿podría venir un momento? De acuerdo. Les traeré algunas entradas, ya regreso. ¿Te puede suceder? ¡Shh! Hablé con Nasli. ¿Y? ¿Les dieron a Bulut? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría! Estoy tan feliz. Te lo digo en serio, manani. Esto me estiraba. El estómago tenía mucho estrés. ¡Ay, así es! Dijo que irían a su casa. ¡Qué bueno! Ahora tienen mucho por qué festejar. Todos estábamos muy estresados. Así es. Me tomaré un té para relajarme. Ajá, está bien. Cuando termine de tomar la orden, regresaré y lo tomamos. Sí, está bien. ¡Increíble! Pequeño monstruo, volaremos juntos. ¡Peryx, ten cuidado! ¡Más, más! Extrañaba mucho esta casa. Llegamos al sofá. Tío, me encanta esta casa. Los amo mucho a los dos. Nosotros también te amamos. ¡Qué bueno que se casaron! ¿O nunca me habrían dejado regresar? Ya estás con nosotros. No pienses en eso. Un momento. Estabas contento. ¿Ahora qué te sucedió? Les diré lo que haremos. Hay que ver una película juntos. De acuerdo. ¿Cuál película veremos? La que te gusta mucho. En la que se reúnen tus superhéroes favoritos. Esa veremos. ¡Increíble! Nasli, ¿también verás la película con nosotros? No puedo faltar. ¡Excelente! Entonces iré por la película y regreso. Estaba en mi habitación. Está muy feliz. Nasli. Tenemos que seguir actuando mientras Bulut esté aquí. Que crea que somos de verdad esposos. Así es. Después le explicamos cuando se acostumbre. Bulut es un niño muy inteligente. A pesar de su edad, seguro entenderá. Eso podría ser peligroso. Solamente es un niño. Podría decir cosas que no debería. Es mejor que continuemos. Iré a ver por qué tarda. Ay, Nasli. Veamos qué está pasando. Hermana, ya veo que no dejarás de llamarme. Pero por nada te responderé el teléfono. No quiere contestar. Bien, Nasuman, está bien. No regreses nunca. Todos quieren enloquecerme. No entiendo lo que hizo. Te lo juro, no entiendo para nada. Hakann, tranquilo. ¿A qué ocuparnos de nuestros negocios? Ponga esa junto a las demás. Bienvenidos. ¿Qué es lo que pasa? Guardamos todas sus pertenencias. Vamos, Sikbal. ¿Por qué la prisa? ¿Hay un incendio? ¿Qué es lo que está pasando en King? Sí, hubo una catástrofe. Ahora que la custodia de Bulut la tiene Ferit, la conexión que tenían antes con la empresa se terminó. Esto es increíble. No puede ser. Tal vez les dieron la custodia. Pero, ¿qué hay de todas las acciones que mi esposa tiene en esta empresa? De hecho, ya no podrán entrar. Tiene la entrada prohibida. Señora Demet. Señora Demet, se terminó su autoridad y ya no es la gerente. Desde este momento, usted ya no forma parte de la mesa directiva. Por eso le solicitamos que se retire de inmediato. Hakann, no te preocupes. Podemos enviar las cosas a tu casa con toda confianza. Oficial, acompaña al señor Hakann y a la señora Demet. Se lo agradezco. Buen día. ¡Henguin! No me toques o me las pagarán. ¡Henguin! Aquí no termina. Me las pagarás. ¡Te lo advierto! Hakann, está bien tranquilo. Vayamos a la casa. Matito, seas tú y tu empresa. ¡Vamos! Este no es el final, Feritazlan. Sabrás de lo que soy capaz, Feritazlan. ¿En dónde está este hombre? ¿Denis? ¿En dónde estabas? Tu teléfono está apagado. No lo sabía. Lo que sí es que Ferit y Nazli tienen la custodia. Lo sé. Hablé con Fatos porque estaba preocupada. No tienes por qué estarlo. Aquí estoy. ¡Denis! Cuando te veo, lo menos que pienso es que estés bien porque tu cuerpo dice otra cosa. Azumán, yo tomaré algo y te escuché música y terminemos la noche. Imposible. ¿Por qué no? Porque ambos, tú y yo, vamos a dar un paseo. Oh, no quiero levantarme. Lo sé. Por eso mismo solo intento cambiar tu humor. No quiero que te quedes aquí toda la noche sentado. Voy a pensarlo. Ah, no. No, 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 no. Pensar es aburrido y lo que necesitamos es más acción. Quisiera saber qué es lo que quieres hacer a esta hora. Las actividades, déjamelas a mí, ¿de acuerdo? Tú solo júntate conmigo. ¿Acaso te quedarás aquí para deprimirte toda la noche? Tú, yo y las calles. No hay nada que no vayamos a lograr. Vamos, alízate. Mira, esta es diferente a las que has comido. Confía en mí, te gustará. De acuerdo, está bien. Sí me lo comeré. Bien hecho. ¿Cuándo te volviste tan caprichoso, Bolot? Pero está muy ácido. Te estoy diciendo que lo pruebes. En serio, si está ócido, no te lo comas. Muchas gracias, tío. Ferit, ¿qué crees que haces? Intenté que comiera. Incluso le conté la historia del kiwi completa. ¿Por qué? Porque los padres eso hacen. Esta noche es la primera noche, así que las reglas pueden perderse, ¿no? Así es, claro. Se tienen que perder. Pero te voy a decir algo. Mañana las reglas van a ser estrictas. Irás a la escuela, trabajarás mucho, harás tu tarea y también comerás todo lo que te sirva Nasli, ¿está bien? Pero no quiero. A mí no me mires así, Bolot. ¿Por qué? Porque el jefe es tu tío. Y hacemos lo que él dice. No tenemos opción. Tío, por favor. ¿No vas a comer? Vamos, pruébalo. Aquí tienes. Lo acepto. Está ácido. Pero es bueno para la salud. De una vez te lo digo, si me aburro, me voy. De acuerdo. Yo miraré las tiendas y tú harás lo que quieres. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Sí, estoy bien. El idiota casi nos pasa encima y se estacionó en un lugar prohibido. Disculpa. Tu auto me pegó en el brazo. ¿No dirás nada? ¿Qué quieres que te diga? Podrías disculparte. Si fueras más inteligente, lo harías, tonto. Si yo soy un tonto, tú eres una ignorante. Quita tu auto de aquí. Es para discapacitados. ¿Y qué tiene de malo o de qué estás hablando? Es para personas con discapacidad. Yo tengo discapacidad. Mi mente no funciona. Eso sí es evidente. Ahora muévete. Ya. Tú a mí no me mandas. ¿Con quién crees que estás hablando, idiota? ¿Qué dijiste, idiota? ¡Denis! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya basta, ya basta! ¡Te voy a matar! ¡Tranquilo, ya! ¡Eso es evidente, amigo! ¡Déjalo! ¡Eres un cobarde! ¡No eres el cobarde! ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Sólo eres un hablador! ¿Quieres que te mate aquí? ¡Ya dile a tu amigo que se calme! ¡Ya váyanse, vamos! ¡Vamos, hombre, ya! ¡Déjalo! ¡Ven aquí! ¡Ya, ven! ¡Denis, tranquilo! Ya, está bien. Me calmo. Me alegra que viniéramos aquí. Mar, arena y aire puro. ¡Denis, mira! Esta será nuestra venganza. ¿También quieres hacerlo? No, no quiero hacerlo. Pero va a ayudarte. Tú solo creemos. Se me ocurre algo mejor. ¿Negro o rojo? El rojo. Tú por este lado. ¿Estás lista? Sí, claro. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué es lo peor de mí? ¿Qué? No tengo piedad. ¿Quieres cambiar de lugar? Buena idea. Aquí faltó un poco. Nos vemos. ¿Qué? ¡No! Oye, amigo. ¡Despasó el auto! ¡Denis! ¿Qué es lo que hicieron? ¡Pero qué es lo que hizo el auto! ¡Qué le hicieron! ¡Qué le hicieron! ¡Atrápenlos! ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no escapen! ¡Ya debe estar! ¡Frente al auto! ¿A dónde se habrá miedo? ¡Vamos a acabar con ese idiota! ¡Vamos! ¡Tienen que estar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? A la cuenta de tres nos vamos. De acuerdo, socio. ¿Socio? Así es. Somos socios del crimen. Somos socios del crimen. Somos socios del crimen. Somos socios del crimen. Para que yo te suele y no nos 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 muestro. ¿En dónde estamos? ¡Atrápenlos! 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 Nos perdimos. Uno, dos, tres. No, 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 no. ¿Qué tanto estabas haciendo? No podía dejar que vieran la placa. ¡Vamos! ¡Ay, no! Eso es. ¡Vamos, anda! ¡Sí, eso, deprisa! ¡Alto! 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 ¡No, se la quitó! ¡No puede ser! ¡Mira cómo dejaron el auto! Mientras comía los kiwis, me acordé de tu mamá. ¿Cuándo llevarás a Bolot con ella? Debe estar contenta porque ganamos. Es posible. ¿Qué dices? ¿No le contaste? Yo no, pero seguro la señora Igbal lo hizo. Perit, tuvieron problemas por nuestro matrimonio, lo entiendo. Pero debe estar triste porque tú no se lo has contado. Mi madre está acostumbrada. Entiendo, pero la mía me mataría. Deben ser muy unidas. Creí que eras más unida a tu padre. Lo soy. Pero con el tiempo uno se vuelve más cercano a la mamá. Por ejemplo, cuando hago algo, siempre pienso en ella. Pero cuando nos casamos, ella se molestó. Así es, pero es diferente. Sé que nos entendemos. De hecho, creo que tenemos el mismo modo de pensar. Seinep era cercana a mi mamá. Eran muy cercanas como amigas. Por eso está muy triste. Y se alejó de todos. En lugar de que muriera Seinep, mi mamá hubiera preferido que yo muriera. Son tonterías. Ninguna mamá hace eso. Ellas no tienen favoritos. Puede que tengas razón. ¿Y? ¿Cuándo llevaremos a Bulut para que la vea? Recuerda lo feliz que se puso la última vez. Luego lo pensamos. No esperemos. Vamos de una vez. Mira esto, Rukish. No hay sonidos, ni nadie. Ni siquiera insectos. Ay, no me dan ganas de hacer el té. Ay, nada sabe bien cuando se está solo. Están tocando el timbre. Ay, qué bueno que alguien vino. Hola, señora Kebser. Buen día. Fatos, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Lavo sus cortinas y quiere que las tiendas? No, no vine por eso. Es algo diferente. Espero que no sea algo malo. Dicen que hay un ladrón en el vecindario. Sí. Robaron en el otro edificio. Me dijeron que se llevaron casi todo. Sí. ¿Conoces al doctor que vive del otro lado? ¿Y a su compañera? Sí, claro. También le robaron su casa mientras dormían. Ah, esto no puede estar pasando. Debería que fueras a mi casa, pero hay mucha gente. Cuídate. Cierra con llave hasta las ventanas. Y ve a tu cama, ¿de acuerdo? Está bien, señora Kebser. Buenas noches, querida. Gracias. Buenas noches. Ay, esa Kebser. Solo me asustó y después se fue. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué opinas, Rukish? ¿Qué haremos cuando los ladrones entren? ¿Qué se podrían llevar? No tenemos nada. Seguro entonces nos matará. Bueno, solo a mí va a matarme. ¿Nos tenemos que quedar en la misma habitación? ¿Cómo? Te pregunté si nos tenemos que quedar juntos. Mientras Bulut esté en esta casa, así será. Vamos a dormir en la misma habitación. ¿Por qué? Bulut solo es un niño pequeño. ¿Recuerdas la última vez que se quedó aquí? Le dio miedo y vino a nuestra habitación. Y si hace lo mismo, le dirás que discutimos otra vez. No creo que suceda. Pero, como no quiero discutir, entonces te haré caso. Buenas noches. Si vamos a estar juntos aquí, tenemos que poner reglas para estar bien, Nazly. Creo que ya tenemos muchas reglas. ¿Estás seguro de que quieres añadir más? Ajá. Te daré un ejemplo. No quiero que tu ropa esté por todos lados. Tienes que ser ordenada. Yo soy una persona muy ordenada. Sí, pero siempre dejas tus toallas mojadas sobre la cama. No hice eso. Se me olvidó. Y tus medias están en el suelo. No las tiré. Se cayeron. Eso no importa. Creo que estamos de acuerdo. Está bien. Con tu permiso quiero agregar otra regla que necesito. Dilo. Apaga la luz, por favor. No puedo dormir con ella. Pero es que estoy leyendo. No me importa. Tenemos que seguir las reglas. Buenas noches. Por el béisbol. Por el béisbol. Pero te lo dije, ¿verdad? Que salir te ayudaría. Así es, así es. Y tenías razón. Ahora te sientes mejor. ¿Qué dijiste? Digo que sí ya estás mejor. ¿Subió tu energía? Sí, claro. Me siento mejor. En serio. Pero mañana los buscaré para pagar todos los daños. No, Denise. No lo hagas. Esos hombres serán unos tontos y les dimos una buena lección. Se terminó. Ellos nunca podrán encontrarnos. Mejor olvídalos. En verdad no puedo olvidarlo. Como quieras. Lo único que me tranquiliza es que no quieres ir a la policía a entregarte. Eso que hicimos no se lo diremos a nadie, ¿verdad? ¿Qué? Lo que hicimos no se lo diremos a nadie, por favor. Ah, no, no, no. Esto no se lo diremos a nadie. Esto será nuestro secreto. Oye, ¿y si lo hacemos otra vez? Imagina esto. Los ángeles secretos de la ciudad. Los enemigos de los idiotas. Un hombre misterioso y una mujer rebelde. Ya tengo un nombre en la banda de las chamarras de cuero. Aquí viene el sonido de fondo. Próximamente... ¡Ah! ¿Qué dices? Seremos la pareja de héroes más increíble. Podrías hacerlo. Tienes talento. ¿Qué dijiste? Que tienes talento. Sin problema podría hacerlo. Una super heroína. ¿Lo crees? Sí, así es. ¿Y eso por qué? Tienes la habilidad de poderlo cambiar todo. ¿Gran poder? ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé. Estoy confundida. Tampoco estoy seguro, pero... Creo que es bueno. Qué bien. Brindemos por la banda de superhéroes. Vamos a su manada, hermana. Responde el teléfono. No me hagas esto, por favor. Está bien, como quieras. Buenos días. ¡Ah! ¡Ah! Nasli, buenos días, nena. Buenos días, Fatos. ¿Qué sucede? Llegaste temprano. ¿Todo está bien? Estaba aburrida, Fatos. Corro todo el tiempo, pero no sé hacia dónde me lleva mi camino. He tomado muchas decisiones y renunciado a todas. Ya fue suficiente de correr. Tengo que resolverlo todo. Nasli, eres una mujer exitosa que tiene su propio restaurante y además eres muy joven. Es verdad, lo tengo. ¿Pero qué hay de lo demás? Debo equilibrarlo. Tanto mi vida como el negocio. Tengo que tomar medidas o no voy a lograrlo. No puedo. No entiendo todo, pero seguro lo resolveremos. No te preocupes, lo entenderás. Resolveré mis problemas. A su mano. Fatos, ¿puedes cuidar el lugar? De acuerdo, nena. Y tenías que comenzar con lo más complicado. Inhalamos y mantenemos. Exhalamos lento. Una vez más. Ay, Dennis, no puedo seguir. Tengo que descansar. ¿Qué sucede? ¿Te cansaste? Ay, no puedo respirar, Dennis. Correr no es para mí, lo siento. No puedo seguir corriendo más. Ayer lo noté. En solo dos minutos te cansaste. Así es, no podía seguirlo haciendo, pero me salieron fuerzas. ¿Qué podría hacer? Bueno, tal vez fue por la adrenalina del momento. Eso me ayudó. ¿Eso es el yoga? Yoga al aire libre. Tal vez deberíamos hacerlo. Una vez lo hice con mi amiga Gamzee. Y nos gustó mucho y es muy relajado. Vamos, tenemos que hacerlo. Eso no es lo mío. ¿Por qué lo dices? Te gustará, subirás tu energía. Anda, ven. No, no, yo estoy bien aquí. Tú puedes hacerlo. ¿Qué le sucedió al Dennis de ayer? El que parecía estar en llamas. Tengo que ir a la oficina. Es mejor que me tranquilice. Como quieras. Buen día. ¿Me puedo unir con ustedes? Claro, adelante. No me presten atención. Me quedaré aquí. Bien, vamos a inhalar nuevamente. Exhalamos. Giren a la derecha. Bienvenido. Te agradezco. Es que tenía curiosidad. Me di cuenta. Nos estiramos todo lo posible y respiramos, manteniendo todo el aire que podamos. Despacio regresamos al centro. Asuman, lo estás haciendo bien. Porque aprendí un poco la última vez que lo hice con Gamzee. No es complicado, créeme. Tú también lo haces bien. Tienes movimientos flexibles. Sí, digo, lo estoy intentando. No me hagas reír aquí. Por desgracia, es último día. Por favor, siéntense. Buen día a todos. El señor Engin seguro les explicó la razón por la que ustedes se encuentran aquí. Así que seré breve. La decisión no tiene nada que ver con ustedes. Sucedió por el mal funcionamiento y... Las malas prácticas y los malos manejos de la gerencia anterior. Así que tendremos que terminar sus contratos. Señor Feri, pero... Pero no se preocupen, señores. Les pagaremos su indemnización y tendrán todos sus beneficios. Les agradezco por entender. Pueden retirarse. Les agradecemos a todos ustedes. Le agradezco. Eso fue incómodo, de verdad. Pero son empleados que contrató Hakan y no es seguro. Señora Igbal, tenga listos todos los archivos, proyectos y contratos que hicieron. Está bien, señor Feri. Y también quiero ver la lista completa de los nuevos conductores y trabajadores de carga que contrataron. El señor Engin ya me lo había pedido. Nuestros hombres están trabajando en ello. Está bien. Te agradezco. Nos vemos. ¿Corrieron a todas las personas que contratamos en la empresa? Fue Feri Daslan. Feri Daslan ganó el caso y nos corrió. Era de relaciones públicas. Por eso no me preocupa tanto lo que puedan decir esos empleados. Sin embargo, debemos tener cuidado, Bekir. Pero, ¿qué podría suceder, señor? Por ejemplo... No lo sé. Demet, el hombre que puso en el restaurante, ¿cómo se llamaba el hombre? ¿Burek? Ah, no hay problema con él. ¿Verdad? No, señor. Como sabe, lo mandamos lejos. Nadie lo localizaría. Está bien. ¿Y el otro? ¿Cuándo Demet cerró el congelador? ¿El hombre que se culpó? ¿Cuál era el nombre del joven? Saban. Ajá. Todo está bien. Hablé con él. Pero si quiere, puedo vigilarlo. Hazlo. Tenemos que estar seguros de cada detalle. Y están los que nos darían más problemas. El caso más importante. El de esos dos tontos que se dispararon entre ellos. Señor, como dijo, se dispararon entre ellos. Y el caso está cerrado. La esposa de Yelal no sabe nada. Y de Resul... Oh. Resul, el hombre se murió. Y sigue dando problemas. Ni siquiera quiero escuchar su nombre. ¿Qué hacemos? Señor, el hombre está muerto. No hay ningún problema. Es con sus amigos. Fue chofer privado de la señora Demet, ¿lo recuerda? Así es, Bekir, lo sé. Tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo, Bekir? Lo juro. Si empiezan a investigar de nuevo, hoy podrían atraparnos. Entendido, señor. Resul. Buen día. Buenos días. Buen día. La oficina tiene el estilo de mi hermana. Prefiero la oficina de mi hermano. ¿Está bien? Puedes elegir la que tú quieras. Pensé que tú decidirías cuál elegir. Denise, haz lo tuyo. Estoy muy ocupado. Con permiso. Me reuniré con los patrocinadores para el festival. Mi hermana ya había hecho todo lo necesario. Tengo una cita mañana. Si quieres tú y Engin pueden ir. Denise, pospusimos el proyecto. Revisaré los reportes y después decidiremos si continuamos. ¿Cuándo dejarás de comportarte como si fueras el único jefe y el que toma las decisiones aquí? ¿Cuándo dejarás de hacerlo? Dirigir una empresa no es algo sencillo y todos los detalles son importantes. Y solo tú lo sabes hacer. Sí, eso es cierto. Por eso prefiero tener todo bajo control y te aconsejo lo mismo. Y si un día toda esa seguridad que tienes se debilita, ¿qué harás? ¿Estarías feliz de presenciarlo? No. ¿O no te habría apoyado en la corte a pesar de que sabía que tu matrimonio era falso? No lo olvides. Y no te aproveches. Te lo advierto. De nuevo con tus comentarios inapropiados. Con permiso. Te he estado llamando muchas veces a su mano. Lo sé. Demasiado. ¿Por qué no respondes el teléfono? Porque estoy molesta contigo. Porque me culpaste. Porque fuiste injusta conmigo. ¿Quieres más razones? Azumán. Hermana, mira. Dennis fue a vernos y nos dijo que sabía lo de nuestro matrimonio. ¿Qué podíamos pensar? ¿No crees que es normal que nos molestáramos? Está bien que sospeches de mí. Lo acepto. Pero te dije que no lo había hecho. Y no me creíste. Estabas tan segura de tu veredicto que eso no te importó. ¿Sabes lo que me hizo sentir eso? Lo sé. Oye. Lo siento. A pesar de todo, tengo que escucharte porque eres mi hermana. Pero también entiende, Azumán. Una vez no fue suficiente. Cometiste tantos errores en el pasado. Pero luego hablamos. Anda, trae tus cosas y lo hablaremos con calma. Te lo prometo. ¿De qué estás hablando? No me iré contigo. No iré a ninguna parte. Azumán, te quedaste un tiempo. Por lo que veo, ya te adaptaste. Pero ya fue suficiente. Fatos está sola en casa. Está bien. Con una condición. Así como tú lo hiciste, Ferid Aslan vendrá aquí a disculparse. Azumán, te dije que lo sentimos. ¿No te das cuenta? Estás pagando por tus errores. Pero ya sabemos la verdad. Tú no eres la culpable. Termina con esto y no exageres. Hermana, no se ha terminado. Entiéndelo. Fueron muy injustos. Lo único que pido es que venga a disculparse y me regreso. ¿De verdad quieres hacer las cosas más difíciles, Azumán? Así es. Lo quiero. Ya dije lo que quería. O viene a disculparse, o sigo viviendo mi vida feliz de aquí en adelante. Fatos. Hola, Tarik. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Dijiste algo por teléfono, pero yo no entendí nada. ¿A dónde iremos? Mira, Tarik, hay una asociación de mujeres que quieren dar una recepción para 50 personas. Queremos hacerles una sorpresa con pequeños detalles, así que iremos de compras, ¿de acuerdo? Claro. Yo puedo acompañarte, pero no sé mucho al respecto. Si me preguntas mi opinión, no creo poder ayudarte, pero te llevo y te traigo de vuelta. Está bien, no hay ningún problema. Con que me acompañes es suficiente. De acuerdo, vámonos. No, espera, Manami también nos acompañará. La estoy esperando. ¿Por qué tiene que ir ella? Nosotros podemos hacerlo. Sí, pero aquí sola se aburre. Además, tiene buen gusto. Es una mujer muy alegre y japonesa. Así es, japonesa. Eh, cuando llegue nos vamos. Sí, fue al banco, pero no sé por qué se está tardando tanto. Vamos, Fatos. Mira, ya se está haciendo tarde y si esperamos a Manami, nos tocará el tráfico. ¿De verdad? Así es, mejor vámonos. Sí, está bien, vámonos. Y que otro día nos acompañe. De acuerdo, está bien. Señora Nasli. Buen día, señora Iqbal. ¿Sabe dónde se encuentra Ferit? Está en una reunión, pero le informaré si lo desea. No, no es necesario. No quiero interrumpirlo. Yo me sentaré aquí a esperarlo. Claro. ¿Quiere algo de tomar? No, muchas gracias. Hola. Buen día. Te fuiste después de la audiencia. Ya no te vi. Te agradezco, Dennis. Yo hice lo que pensé, era lo mejor. Bulut será feliz con ustedes. Bueno, espero. Hacemos esto por la felicidad de Bulut. Y lo seguiremos haciendo. Por favor, no lo dudes. Lo entiendo. Sin embargo, yo aún no estoy seguro. Por ahora, lo mejor es que se quede con ustedes. Después ya veremos qué pasa. Oye, ¿te pasa algo? Haz tú, man. Buen día, Elif. Buen día, Elif. Buen día, señora Demet. Elif. ¿Diga? Quiero que me respondas algo. El que era mi chofer anteriormente, Rezul. ¿Fue tu primo el que lo trajo aquí? No, señora Demet. Mi primo trajo a otra persona. Rezul trabajaba en el taller a donde llevan sus autos con el mecánico. ¿Donde llevamos nuestros autos? Así es. También nos sorprendió verlo como su chofer se había más disponibles esperando. Él no era chofer. Después supimos que estaba en malos negocios y, como sabe, murió. Disculpa, ¿y tú sabrás cuál es su dirección? No lo sé. ¿Por qué me pregunta eso? Digo, como sea, en vista de que él trabajó para mí en el pasado. Tal vez pueda hacer algo por su familia. Creo que mi cuñado era muy amigo de Rezul. Si gusta, le puedo preguntar si tenía algún familiar. Qué bien. Pero espero que no les digas la razón, por favor. Eso no es necesario. Cuando uno ayuda, no debemos ser presumidos, ¿verdad? De acuerdo. Señora Demet, entonces hablaré con él. Eso espero. Es mejor que dejes tranquila a su man, que regrese cuando ella quiera. No creo que esté bien. Está bien, digo, ella es diferente a nosotros. Su cerebro trabaja de otra manera. Ay, te nis, conozco a mi hermana. De todas me tocó una especial. Sé que no siempre hace lo correcto. Ella es así, solo tenemos que aceptarla como es. Edición especial. Creo que no tengo de otra. ¿Qué? No sabía que habías venido. Estabas en reunión, no te quise interrumpir. No te quedes aquí, por favor, entra. ¿Qué sucede? Hablé con la su mano. Tiene una condición para regresar. ¿Cuál es la condición? Quiere que te disculpes con ella. ¿Por qué? Nosotros nos equivocamos con ella. Pensamos que se lo había dicho a Dennis. Ella piensa que la tratamos injustamente y... Eso es imposible, nunca va a suceder. No olvidaré lo que hizo en el pasado. No porque recuperamos a Bulut, la perdono. Por favor, ya no hablemos. No pienso disculparme por nada. Te entiendo. De acuerdo, como quieras. Señor Ferit, tenemos más información de Rezul. Espera un momento. ¿Él es el hombre que saboteó el auto de mi hermano? Así es, señor Dennis. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que encontraron? Nuestros hombres investigaron todas las redes sociales de Rezul durante un año. No publicó nada. De hecho, tal vez eliminó algunas. Buscaron cada detalle, pero no encontraron nada que pudiera ayudar con la investigación hasta este momento. Pero localizaron a un familiar durante la investigación. Genial, yo mismo iré a verlo. ¿Podría enviarme la dirección? Enseguida, señor Ferit. Espera un momento. Tú a ese hombre lo fuiste a buscar el día que se dispararon entre ellos, ¿verdad? Dennis, así no fue. Rezul trabajaba para Hakan. Si encuentro evidencia para probarlo, Hakan irá a prisión y podemos revelar la verdad. Nos desharíamos de Hakan para siempre. Así, Nazli y tú también podrían terminar su matrimonio falso. Así es. Bien. Anda, vamos a esa dirección. Está bien. Señora Demet, la dirección que quería. Se llama Mehmet. Es un familiar de Rezul. Bien hecho, Liv. Te agradezco. Espera un momento. Como dije, no lo olvides. Lo mantendremos en secreto, ¿entendido? Entiendo. Siempre lo he dicho. La vida no es sencilla. Señores, buen día. ¿Saben dónde está la casa de Mehmet? ¿Es el familiar de Rezul? Así es, de él. Sí, la conozco. Pero no está ahí. Hay un café en el que se la pasa todo el día. ¿En un café? Significa que se la pasa ahí jugando cartas. Sí. Adiós. Hasta luego. Buen día, señor. Estamos buscando a Mehmet. El familiar del problemático, Rezul. Buen juego. Esperemos que sí. Es difícil ganarle un juego. Podría ser hoy. ¿Nos permiten? Por supuesto, pidan un té. Mehmet lo pagará. Oye, amigo, ¿por qué no te quedas con esos dos? De todos modos, tienes un cuatro. Señor Mehmet, queremos hacerle unas preguntas. Claro. ¿Oficial de qué? El asunto es sobre Rezul. Sabemos que es un familiar. Amigo, tráeme un té, pero sin azúcar. ¿Comandante quiere uno? No, así me encuentro bien. Señor Mehmet, termine su juego y luego hablamos. Bueno, Rezul y yo somos familiares, pero lejanos. Su tío lejano es mi abuelo. ¿Y cómo me encontró aquí, comandante? Eres conocido como el familiar del problemático, Rezul. Fue muy fácil encontrarte. ¿Qué? Gilmi, ¿estás haciendo trampa? Amigo, ¿de qué estás hablando? Todo el tiempo haces lo mismo, maldito idiota. ¿Perdón? Oye, ¿con quién crees que estás hablando? Señores, tranquilos. ¿Acaso crees que soy idiota? ¡Corre, venís, quítate! ¿Qué pasó? ¡Largo, quítate, quítate! ¡Memmet, ¿por qué estás corriendo? ¿Qué, no sabes jugar? ¿Por qué estás huyendo? Señor, pensé que eran policías y me asusté. Nosotros veíamos a Rezul de vez en cuando. No tengo nada que ver con sus negocios. Como no tenía mucha familia, me quería, me cuidaba. Y algunos días me daba dinero y yo le agradecía, era todo. ¿Te dijo qué era lo que estaba haciendo? No mucho. Sabía que trabajaba como un mecánico. No sabía dónde estaba el taller. Y después se murió. De manera extraña. Lo del accidente con el auto, lo supimos después. Me impresionó mucho. El hombre a veces se quedaba en mi casa. Tenía miedo de que la policía lo inculpara. ¿De sus negocios nunca te dijo algo al respecto? ¿De sus amigos o dónde trabajaba? Mire, señor, yo no sé nada, se lo juro. Algunas veces venía y me daba dinero. Mi abuelo lo aconsejaba mucho. Eso es todo. Si sabes algo más, si alguien viene y pregunta por él, sea la policía o quien sea, me llamas. Esto es muy importante. Recibirás una recompensa si nos ayudas. Recibirás una recompensa si nos ayudas. Bienvenidos Buen día Pueden revisar los productos, enseguida regreso De acuerdo Está bien, le agradecemos Ajá, mira esto, podría ser bueno llevarlo Así es, sí, está bien, pero no entiendo, Fatos ¿Qué las mujeres no irán a cenar al restaurante? No entiendo ¿Van a celebrar una boda? No, no, no es así, Tarik Venimos a comprar velas, ramos, cosas así para decorar, tenemos que verlo todo Ah, ya entendí Mira, ahí hay piezas de madera Tarik, pueden escribir en la madera, es muy interesante, lo vi en internet ¿En serio? Así es Qué interesante De hecho, si no me hubiera separado de Engin, estaríamos haciendo esto juntos Pero Fatos, ya no estás con el señor Engin, vienes conmigo Eh, no insinúo nada, ni estamos buscando algo para nuestro matrimonio, pero no lo sé Sigue siendo interesante, ¿verdad? De hecho, hubiera sido mucho mejor que vinieras con Manami Este lugar le encantaría mucho a ella ¿De qué estás hablando, Fatos? ¿Por qué tanto interés en Manami? No entiendo Siempre que nos vemos, Manami aquí, Manami allá Parece un trabalenguas, Manami, 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 ¿ya son acaso las mejores amigas? Así es, Tarik. Somos muy unidas. Es una mujer muy dulce, es honesta, alegre, con un gran corazón. Lo que aún no logro entender es cómo una mujer tan maravillosa sigue soltera. Así es. Digo, lo sé, Fatos. La cantidad de gente buena y soltera te sorprende. Lo sé. En Gin, por ejemplo. Ay, Tarik, ¿sabes? Últimamente me siento sola. Ayer no había nadie en la casa. Y pensé, si algo malo me sucede, nadie se daría cuenta. No digas eso. Fatos, ¿por qué me hablas como si fueras una abuela? ¿Por qué crees que te sucedería algo así? Así es la vida, Tarik. Me enteré que un ladrón anda por ahí. ¿En serio? Así es. Anoche no dormí, no cerré los ojos ni un segundo. Me movía de un lado al otro. Estaba muy inquieta. Qué vergüenza, Fatos. ¿Por qué no me llamaste? Hubiera ido de inmediato. Le rompería la cabeza. Yo te protejo. Ay, Tarik. Eres un buen amigo. ¿Lo sabías? Sí, lo sé. Ah, es la señora de la organización. Ah, dile que encontramos troncos para ellos. Hola, ¿cómo está? Ah. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Responde. Te hice una pregunta. ¿Conoces a Rezul o no? Oh. Hoy todo el mundo pregunta lo mismo. Escúchame. Yo no soy cualquiera. Soy la esposa de Hakan Nonder. ¿Conoces a mi esposo? En realidad no lo conozco en persona. Pero Rezul me habló mucho de él. Entonces, ¿sabes que Rezul trabajaba para nosotros? Por supuesto. Pero no se preocupe. No le dije nada a nadie. Rezul me dejó una gran cantidad de dinero. Nunca traiciono a la gente. Mantengo mi palabra. Ferit intentó hacerme hablar, pero no lo hice. ¿Hablas en serio? ¿No dijiste nada sobre el accidente? No soy un tonto. ¿Y cree que le iba a decir toda la verdad? Ferit, el señor Hakan envió a Rezul a descomponer el auto. Y por eso tu hermana se murió. La policía no me haría nada. Comparado a lo que su esposo me haría. Escucha. Toma este dinero. ¿No me conoces, de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! No more trouble, no more pain No more stressin', no more strength Pain a little, not too much Sitting back, happy jack, time to relax Take it easy, take it slow Slack and often, just say whoa I'm happy, just a touch Sitting back, happy jack, time to relax Going somewhere, don't care where Cause he's happy to stay till the journey's end Just as long as I don't do Just the darndest thing at all So he's tellin' you Goodbye trouble, goodbye pain Goodbye stressin', goodbye strain It don't seem to cost a thing Sitting back, happy jack, takin' my time One more go, that'll show I'm out of rhyme So sit back jack, it's time to relax Ahh Laughing I'm making hunger Here's the same page I don't even know who I'm out of knowledge Bienvenida, señora Demet. Señora Demet, ¿está bien? ¿Hakán ya llegó? Todavía no ha llegado. ¿Necesita algo? No, solo quiero estar sola. Como órdenes, señora. Ferit, el señor Hakán envió a Rezul a descomponer el auto. Y por eso tu hermana se murió. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo? 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 ¿Hermana? Dennis. Bienvenido. ¿Tú estás bien? ¿Nasli? Luces estresada. Reviso las cuentas, Manami. El día del pago del crédito está cerca. Estaba tan ocupada que no lo revisé. Y entonces me di cuenta que hicimos muchos pagos. Lo del crédito, salarios, seguros, más pagos. Entonces son malas noticias. Por desgracia, sí. Tenemos que pagar el crédito la próxima semana. Pero no hay suficiente dinero. El restaurante genera dinero, pero lo ocupamos para el mantenimiento. El mes pasado estuvo mejor. Claro, era novedad y teníamos más clientes. Ya regresaron a la rutina. Ese podría ser el problema. Manami, lo nuestro ya es más que un problema. El negocio no va bien. Tenemos dificultades para pagar las deudas. ¿Y la asociación de mujeres? Eso nos ayudaría un poco. Sí, claro que sí. Pero aún así no es suficiente. Necesitamos más ingresos. Entonces, no podremos pagar este mes, ¿verdad? No, Manami, ¿qué estás diciendo? Claro que sí, tenemos que pagar. Mi papá depositó su confianza en mí. Ellos hipotecaron la casa solo para ayudarme. Lo sé. No tengo mucho ahorrado. Pero en ese caso puedo transferirlo del curso de idiomas. Ah, Fatos. Bienvenida. ¿Compraste lo que te pedí? No, no pude. Me llamaron de la asociación y cancelaron la recepción. ¿Qué? Sí, por desgracia ya no se hará. Habíamos elegido cosas hermosas. Esto no podemos permitirlo. ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No entiendo. Tarik, hablamos del pago mensual por el crédito. ¿Qué? ¿No hay dinero para pagarlo? No, mi situación no está bien. Lo solucionaré.